bueno esto es algo de lo que me gusta captar con mi cámara por acá nos fuimos de caminata de gozata como dicen por ahí con los amigos con los parceros llegó la hora de almorzar y pues por acá nos encontramos justamente haciendo eso después de haber parqueado las motos pues decidimos almorzar para posteriormente irnos hacia el río así que la invitación es para que no se despeguen del vídeo y pues también no olviden compartir y dejar sus comentarios no sé cómo será el nombre real de este tipo de aves pero por acá vimos unas de estas también vimos a nuestros murciélagos que son muy importantes también en el tema de la polinización en la naturaleza por eso hay que respetarlos estos murciélagos cumplen una función muy importante la polinización ya que ellos salen es de noche a comer sus frutos y por ende pues en afloraciones nocturnas ellos hacen esa polinización entre otros insectos también que son nocturnos por acá nos fuimos a pescar quise probar si habían peces en este lugar y pues efectivamente si habían logré sacar por acá como una sabaleta hice varios lanzamientos por acá con la caña hasta que logré enganchar a una sabaleta bueno no sé si la logran ver ustedes ahí que la la saqué muchas de las personas me decían no es que este río no tiene pescado que esta quebrada no tiene pescado yo desde que sea un agua limpia desde que se habían protegido todo siempre tiene pececitos y me di cuenta que si hay algunos tipos de tilapias algunos pescados como de barba unos barbuditos que le dicen capitales también sardinas sardinatas y sabaletas sabaletas encontramos aquí también y logramos sacarlas miren como pueden darse cuenta ahí está y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.